muy buenas todos dragoncitos del señor que tal están aquí estamos de regreso una vez más en dragon city y bueno gente hoy se viene por aquí un vídeo suculento porque miren nada más lo que tenemos aquí en pantalla tenemos al vampiro envidioso que ha salido hoy por fin este vampiro completa la colección de vampiros la primera colección porque estoy seguro que van a sacar otra colección de vampiros o bueno no lo sé aquí me la estoy jugando pero con este vampiro si tenemos a los demás pues nos dan otro vampiro de regalo completamente gratis lo cual bueno pues me encanta hasta parece que estoy haciendo promoción pero la verdad es que aquí hoy me han promocionado a mí de hecho bueno hoy desperté por la mañana y pues me encuentro un mensaje muy extraño en mi whatsapp y pues lo checo y me dice dragonic makoto te amo no no es cierto este me encuentro un mensaje de dragonic diciéndome bro entra a tu cuenta que te dejé un regalito entonces agarro entro a mi cuenta y qué creen que me dejó me dejó de regalo al vampiro a este nuevo vampiro envidioso aquí lo tenemos en este hábitat deambulando y pues me dice que está chetadísimo que está rotísimo y pues también seguramente el otro el que dan de regalo que aquí lo tengo en la torre nidal que bueno posiblemente veamos tal vez mañana en otro vídeo aparte también me dice que está chetadísimo o no lo sé no sé si hoy mismo lo veamos porque bueno pues están geniales los vampiritos y pues muchas gracias dragonic por regalarme pues este vampiro por patrocinar melo y pues este de hecho también estarán viendo por aquí que tengo 23 mil 960 gemas después de un rato de entrar a mi cuenta y checar todo esto de ver el mensaje de dragonic le dije bro convendrá subirlo a nivel 70 a este dragón o también al otro porque bueno de hecho seguramente dragonic vaya a hacer un vídeo hoy o no sé cuándo porque dragonic a veces no sube vídeos en varios días y yo le digo dragonic sube vídeo diariamente y no sube y es un pesado pero bueno el caso es que seguramente dragonic suba este un vídeo subiendo estos dragones a nivel 70 probándolos así que bueno si no se te había ocurrido eso dragonic yo te lo digo hazte un videito así subiéndolos a nivel 70 así me animo a ver cuál de estos dragones los subo a nivel 70 o tal vez los dos porque bueno con esta cantidad de gemas creo que no me alcanza para subirlos a nivel 70 a los dos creo que se pasaron en esta ocasión con la oferta porque pues básicamente te están vendiendo los orbes como si fueran orbes de heroico la otra vez que acabó la carrera de doradito bueno la carrera del dragón tectónico este pusieron los orbes a mil gemas y se me hicieron muy caros y bueno pues estos orbes también están muy caros pero bueno yo en en el calor del momento le dije a dragonic dragonic vendeme gemas porque bueno por si no lo sabían dragonic vende gemas con descuento a más descuento del que te suelen poner aquí en la tienda por ejemplo aquí en la tienda a ver si hay descuento ahorita de algo creo que ahorita no hay descuento pero pues por ejemplo a ver vamos a ver la tienda aquí por ejemplo aquí tenemos el pack de monedas neblina aquí dentro del juego al 50% de descuento ahorita está la oferta y pues te cuesta 949 pesos mexicanos que vendrían siendo pues 50 dólares y bueno pues dragonic lo vende al 70% de descuento que serían pues 32 dólares lo cual está bastante genial yo ya le he comprado pues varias veces gemas es una persona de fiar por si ustedes no lo sabían o sea tienen la duda de que no este men este men me hackea la cuenta este men me roba la cuenta pues no es una persona pues súper humilde súper buena onda que tú puedes hablar con él si tienes alguna duda si tienes muchas dudas como yo la primera vez que él me iba a regalar gemas así porque si de la nada me mandó un mensaje a mi a mi instagram diciéndome te quiero regalar gemas makoto porque soy soy tu súper fan o algo así me dijo la primera vez que me contactó pues yo tuve mis dudas pero ya después de ahí me di cuenta que es un chavo súper humilde súper buena gente y pues bueno por aquí les dejo que también vende el pack de gemas de 1700 gemas a 32 dólares y pues otras ofertas que él suele poner por aquí en sus vídeos no de hecho aquí abajo en la descripción no sé si me acuerde pero voy a tratar de ponerles el link al canal de dragonic y también en un comentario fijado porque bueno se lo merece es un buen chaval y pues me vendió estas gemas con descuento no así que bueno miren ahí está 23 mil gemas que tengo ahora pero estas 23 mil gemas como les decía creo que no me alcanza para subir a los dos dragones a nivel 70 creo que solamente podría uno a nivel 70 y pues ustedes mismos déjenme aquí abajo en los comentarios cuál les gustaría más que subir a nivel 70 se me lengua la traba cuál les gustaría más que subir a nivel 70 o por el contrario esperarme a que finalice la carrera que ya está a puntísimo de finalizar quedan pues tres días prácticamente y pues subir a este dragón que seguramente también pongan su oferta adorbes a mil gemas más o menos pues subirlo a nivel 70 no lo sé déjenmelo ustedes aquí abajo en los comentarios porque los vampiros son buenos porque tienen buenos efectos sinceramente los titanes también son buenos porque tienen escudos pero la categoría más fuerte del juego sigue siendo los heroicos los heroicos son los que los que destrozan los que mandan no lo sé y bueno gente por aquí nos metemos a las pruebas obviamente están poniendo pruebas de los vampiros donde podemos conseguir sus orbes lo cual está súper bien porque los podemos subir por lo menos a una estrella y al vampiro nuevo pues a dos estrellas me parece y también por aquí están dando del otro del pecador también para que lo tengamos a una estrella lo cual se agradece creo que está súper bien y pues con esto ya sería menos gasto tratar de subirlo a nivel 70 no pero de todas maneras sigue siendo muchísimo siguen siendo bastantes gemas lo que tendría que gastar pero bueno hablando de gemas y gastar gemas pues miren vamos a adelantar estas pruebas para pues hacer unos cuantos combates en este vídeo y mostrarles al nuevo vampiro a ver si viene prueba del vampiro aquí empezamos y pues miren aquí tengo mi equipo de vampiros este sería el vampiro envidioso mirenlo está súper genial y pues su color moradito no me gusta mucho sinceramente pero creo que dice algo que en su descripción a ver vamos a leer su descripción makoto porque no leíste la descripción de del vampiro nuevo a ver aquí están dice que el dragón vampiro envidioso se ha puesto verde y púrpura de la envidia literalmente mirenlo está verde y púrpura por eso por eso tiene ese color tan feo pero sinceramente no me gusta nada ese color a ver vamos a entrar aquí a la prueba para hacerla rapidito y pues verde lo que es capaz este dragón vampiro no que lo tengo pues a nivel 40 y más aparte va a subir más rápido de rango por aquí en estas pruebas ya lo tengo en c así rapidísimo tiene esta técnica que se llama sin supervivientes y ataca a todo el equipo enemigo todo el equipo enemigo recibe 2500 de de daño que dice provoca poco daño a todos los oponentes creo que no es poco esto de poco no tiene nada porque destroza muchísimo esto bueno ya lo probaremos después más adelante contra mis amigos o no sé dónde pero veremos si realmente es poco o es mucho porque destroza ya vieron acabo de pasármelo con el vampiro rápidamente con ese vampiro envidioso es tan envidioso que no deja atacar a sus demás amigos así que venga vamos a ir a la batalla ahora por aquí igual mismo equipo de vampiros vamos al combate y pues a ver se viene aquí vamos a intentar pues probar las demás técnicas también obviamente nos estamos enfrentando a personajes de nivel 7 makoto mira es que son nivel 7 todos pues es que es rapidísimo ganarles a ver un colmillo sanguijuela esta técnica es la que atraviesa los escudos de los titanes y también les roba vida lo cual está súper bien todos los vampiros tienen el colmillo sanguijuela de su elemento a ver también tenemos boca gigante y arco iris a ver vamos a jugar con boca gigante ya está destrozamos también este soncito y pues ya para finalizar le pegamos sin supervivientes a este que le quito 18 mil y pico está está potente creo yo y pues como pueden ver ya subimos hace más nos dan 20 orbes del otro vampiro que está súper bien nos están dando por aquí suficientes orbes para subirlo creo que a una estrella los vampiritos aunque ya los tengo una estrella esos vampiros no sé qué voy a hacer con estos orbes a lo mejor los intercambio yo no sé el caso es que en la fase 14 y en la fase 15 son los premios buenos nos dan 120 orbes del vampiro pecador y 200 del vampiro envidioso para subirlo a dos estrellas así que ni tan mal bueno a ver aquí tengo otra prueba que no he hecho esta prueba se me está olvidando hacerla y estoy perdiendo por aquí fichitas neblina aunque también déjenme decirles que en el cine tuve la suerte de que me tocó mil fichas así que soy súper feliz con esas mil fichas creo que ya no necesito hacer esta prueba para nada pero bueno a ver sin supervivientes a ver cuánto les quita ya estos ya son nivel más fuerte son nivel 26 acaban de ver lo que este sonso le acaba de hacer de daño a mi vampiro le quitó bastante me hizo un crítico así que vamos a jugar sin supervivientes cuánto les quita a pues si quita poco quita poquito pues les quita menos de lo que pensaba bueno no importa colmillo sanguijuela me voy a comer a este sonso ya está me lo comí y recuperamos un poquito de salud porque aquí parece ser que todos me van a querer hacer crítico a mí yo que soy tan buena gente a ver tómala con una boca gigante y ganamos es cierto su técnica ya lo acabamos de comprobar quita poco pero si te estás enfrentando pues a enemigos así pequeñitos de una sola técnica te los cargas a todos así que no está tan mal pero yo creo que el otro vampiro va a ser el que realmente está chetadísimo más que nada porque tiene tiene de primer elemento un elemento del mundo ancestral lo cual quiere decir que no le van a ser crítico con nada hasta el momento así que va a ser un dragón chetadísimo de hecho me dan ganas de eclosionarlo gente tengo ganas y pues yo creo que no me voy a quedar con las ganas también voy a eclosionar al vampiro pecador para que vean a mis dos nuevos vampiros en este vídeo y pues venga vamos allá que cuesta 12 gemas adelantarlo y ojo este vampiro pecador está está muy cabezón ya lo vieron está súper cabezón y como pueden ver de elementos tiene uff tiene muy buenos elementos tiene viento tiene también elemento caos creo que se llama así no ese elemento tiene fuego y oscuridad así que bueno vamos a colocarlo en un hábitat apropiado este dragón creo que lo podemos poner en un hábitat de estos perfecto ahí está con sus demás hermanitos los demás vampiritos y de hecho deberíamos de poner el otro vampiro aquí si cabe también no a ver espero que quepa a ver vampiro envidioso crack ven para acá mover te voy a mover pues acá si se puede por favor por favor que se pueda ahí está y toda la familia pues está aquí todos los vampiritos están por aquí y bueno a ver dónde quedó ahora mi vampiro pecador que lo tenemos que subir de nivel es este eres tú que estaba súper cabezón ah pues no es mi titán de fuego es que aquí tengo todos los que me producen comida pues para producirme alegrías a ver eres tú verdad crack aquí está el vampiro pecador se llama jordi jordi el pecador y pues vamos a subirlo a nivel 40 a ver ahí está poco a poquito me encanta eh me encanta como me gasto mis milloncitos de comida y pues no hay frenesí eh hasta que haya un frenesí los voy a subir a nivel 70 y espero que sea pronto porque según dijeron estamos en ello o sea yo me acuerdo que fue lo que dijeron dijeron estamos en ello estamos pensando cómo implementar pues un nuevo frenesí y yo creo que va a ser como todos pensamos que va a ser el frenesí un frenesí del 40 al 70 que estaría súper bien porque ya está miren cómo cómo comen estos estos glotones estos dragoncitos del señor a ver ahí está del señor makoto y pues vamos a ver a este dragón también en su en su apogeo vamos a ver qué tan poderoso es nivel 40 y a ver si vale la pena pues subirlo hasta nivel 70 me gasto estas gemitas y lo subo a nivel 70 cracks a ver a ver acabo de ver que dice que lo podemos conseguir este dragón ojo lo podemos conseguir en rescata al dragón eso no lo sabía ustedes lo sabían gente tal vez sí tal vez no no lo sé o tal vez lo vayan a poner más adelante en rescata al dragón no creo que ahorita lo lo estén poniendo ahí pero bueno a ver qué dice el vampiro pecador el dragón vampiro pecador es el líder letal de la liga de los dragones vampiros y el rey de los pecados es el rey de los a ver es el rey de los pecados este dragón ha cometido atrocidades que ni siquiera los dragones del inframundo pueden imaginarse te otorgará un turno extra en el campo de batalla a ver es cierto eso su técnica colmillo sanguijuela y también tiene asfixia asfixia solamente tiene 1400 de daño pero provoca poco o medio daño pero otorga un turno extra no está tan chetado como pensamos que iba a estar gente pues ahorita me estoy arrepintiendo de haber comprado tantas gemas no la verdad es que no porque las gemas quieras o no se van gastando se van gastando en en tonterías igual y subo al noble de esta carrera a nivel 70 pero este dice provoca poco o medio daño y se otorga un turno extra y después tiene colmillo sanguijuela y sus otras técnicas no lluvia de magma y nube espectral que a ver podemos mejorarle estas técnicas no bueno no porque está entrenando aquí mi otro dragoncito siempre tengo alguien entrenando siempre estoy haciendo algo en este juego y pues vamos a probarlo verdad pero donde lo vamos a probar este dragón yo creo que contra mis amigos vamos a probarlo pues por ahí porque ya en las pruebas ya hicimos los combates con el envidioso y por aquí vamos a enfrentarnos a graciela graciela velasco a ver le metemos aquí a kratos metemos aquí a diamantito y pues a nuestro otro vampirito a ver aquí tenemos a bracitos tenemos a al envidioso y donde estará meliodas aquí está meliodas que tiene pinta de que es un buen dragón más que nada por su elemento el elemento principal que tiene pues no la hacen crítico eso es pues lo genial de él a ver le voy a meter esto un cabezazo por aquí una embestida más bien dicho y llega por aquí nuestro meliodas que a ver a ver a ver asfixia yo creo que si lo matará son solamente 9252 no y si me da un turno extra yo comenzaré atacando antes de que el otro llegue y me ataque yo creo que no funciona así esto pero por probar pues probamos turno extra ahí está no lo mate no lo mate al filibustero bueno pues esto no me gusta como que quita demasiado poco demasiado poquito meliodas deberías de quitar muchísimo con tu turno extra bueno pero como les digo nadie le va a ser crítico y pues con su colmillo sanguijuela también obviamente come al enemigo se lo come aunque tampoco hace crítico con su técnica porque es una técnica del mundo ancestral y bueno meliodas eres un kraken me gusta mucho tu diseño pero me estoy pensando me estoy replanteando si subirte a nivel 70 o no eh a ver vamos a ir con diamantito que diamantito pues por aquí puede con todo y ya está a ver no sé por qué no dejé que lo matara el otro pero es que no podía verdad no no podía a ver a este si le meto una embestida y después llega meliodas me encanta decirle meliodas bueno si después llega meliodas y una lluvia de magma pues ya está se va a su casa perfecto bueno pues no está nada mal lo que tiene realmente bueno este dragón pues sería su elemento del mundo ancestral para poder defenderse también recordemos que es un bib mítico categoría 10 o sea que es un dragón chetadísimo tendría más o menos más bien dicho tendría la misma vida y la misma potencia que diamantito si lo logro subir a nivel 75 estrellas a plus este tendría lo mismo o sea que sería pues increíble a ver vamos a poner pues por aquí de nuevo a kratos que es con el que me gusta pelear por aquí diamantito para asegurar y también ponemos a nuestro poderosísimo meliodas ya está para seguirlo probando un poco más y ver sus técnicas aunque obviamente pues este se los podría mostrar bien hasta que ya lo tenga en a plus y con sus técnicas entrenadas para que veamos realmente su poder no aunque estas no se pueden entrenar no estas las de asfixia y el colmillo sanguijuela creo que esas no se no se entrenan pero bueno turno extra toma la crack 9300 creo que quita muy poco en sinceramente quita poquísimo a ver una lluvia de magma toma la crack tampoco lo mata no lo ha matado es otra lluvia de magma quiere este sonso no lo mate con una lluvia de magma que asco me da bueno pues un colmillo sanguijuela para recuperarnos por aquí ahí está le quitamos nos recuperamos y le pegamos con una nube espectral ahí está llega el gato kun el gato kun se se quiere llevar una lluvia de magma no a lo mejor con la sol con las a ver a lo mejor solo con la lluvia de magma le puedo ganar pero quiero echarle otra asfixia porque se da turno extra es bonito eso es bonito que sea turno extra pero hubiera quitado mucho la técnica hubiera quitado 2400 igual que los demás vampiros y hubiera estado genial hubiera estado súper súper genial esta técnica y pues como pueden ver ya lo subí hace menos a mi poderoso meliodas el vampiro pecador y pues yo creo que por aquí podemos ir dejando este vídeo probamos a ambos vampiros y bueno pues yo estoy a la espera de ver en los comentarios ustedes que me dicen makoto lleva a nivel 70 a este dragón mejor lleva a nivel 70 al dragón de la carrera ustedes déjenmelo aquí abajo en los comentarios o tal vez algún otro dragón que salga porque bueno aquí salen y salen y siguen saliendo dragoncitos del señor así que bueno si les gustó el vídeo pueden dejar su suculento like comentar compartir suscribirse aquí al canal si no lo están y sin nada más que decir nos vemos en el siguiente chao